Volkswagen está dispuesto a invertir fuertemente en el tema de los autos eléctricos y será un hecho en el futuro. Es un hecho cuando depende un poco de cada país, del marco regulatorio, tal vez un poco de subvenciones, porque hoy en día sigue siendo un auto relativamente caro de producción, pero si vemos realmente el tema de la contaminación, que es un tema cada vez más importante en el mercado más grande del mundo, en China, quieren promover fuertemente la venta de autos híbridos y luego eléctricos y hoy leí en la prensa que las marcas alemanas se pusieron de acuerdo en poner una infraestructura de carga rápida en las autopistas, más de unos miles de estaciones en Europa y por ahí va el camino. Cuando llega a México, cuando ya no vamos a tener el ruido del tráfico aquí en el DF, pues no tengo la bola de cristal, pero vendrá algún día.